El mundo está viviendo situaciones difíciles en varias partes de la tierra. El único alivio y la única solución, ante cualquier conflicto por muy difícil que sea, es la mano poderosa de Dios y la protección maternal de nuestra madre. Le han pedido al mundo lo siguiente, y como Iglesia Universal nos uniremos por nuestros hermanos, que sufren en esta parte del planeta. El movimiento Mater Fátima invitó a todos los fieles a unirse para rezar el Santo Rosario por la paz en el Perú. Leticia Blanco, responsable de Mater Fátima Perú, anunció que este martes 24 de enero a las 8 pm, hora local, tendrán un rosario en vivo con nuestra imagen peregrina de Fátima. El rezo del rosario se transmitirá a través de las páginas de Facebook de Mater Fátima y de la comunidad apóstoles de María Reina de la Paz. Leticia Blanco indicó que Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, obispo castrense del Perú, presidirá el rosario por la paz. Monseñor Vera, por su parte, expresó su deseo de unir nuestra fe para pedir y suplicar a Dios, nuestro Señor, por nuestra querida patria, el Perú. El obispo castrense invitó a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a sumarse al rezo del Santo Rosario. Tras indicar que los peruanos no están solos en estos difíciles momentos, el prelado indicó que, su obispo, sus capellanes, las damas y su pueblo piden por la paz de todos los peruanos. Finalmente, Monseñor Vera invocó la compañía de la Santísima Virgen María y pidió que Dios nos asista con la luz de su Espíritu, que es esperanza, verdad, caridad y fe. Si hacemos oración y ayuno podremos derrotar estos demonios que acechan la tierra. La tierra peruana sufre, quiere en paz en un momento histórico donde la confusión y el caos se ha apoderado de esta linda tierra. Pero la luz de los corazones conflictivos puede llegar a cambiar solo si se abren a el dueño de todos los corazones, el Sacratísimo Corazón de Jesús. Que reine, pues, sobre esta nación peruana, y que le abran las puertas al Gobernador de gobernadores, al Rey de reyes, al Señor de señores. Así como dijo Nuestra Señora, el Santo Rosario constante rezar y la paz al mundo, el Señor dará. Oramos por Perú. Alabado sea Jesucristo. La tierra peruana, y que le abran las puertas al Gobernador de gobernadores, Oramos por Perú. La tierra peruana, y que le abran las puertas al Gobernador de gobernador de gobernadores, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!